Me pico un camarón Me pico, me pico, me pico de la nalguita el camarón Me pico, me pico de la nalguita el camarón Me pico, me pico de la nalguita el camarón Me pico, me pico de la nalguita el camarón Me pico, me pico de la nalguita el camarón Me pico, me pico de la nalguita el camarón Me pico de la nalguita el camarón Me pico de la nalguita el camarón